Salgan todos del internet y dejen algo de banda ancha, porque ya llegó Francisco Pinar Gotti, junto a Pedro Ortiz y Mabel Bastidas, los nuevos dueños del espectro radioeléctrico, el satélite Pegaso, la aurora boreal y la legión de Anonymous. No te volviste loco, pero ya mismo, porque arranca Trasnochados Live. Gavillo, un chicle, un caramelo, un poco menos de estrés, si tienes poco vas en bus y tienes plata en taxi, y el día se muestra así, la paranoia. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones, y no me pidas perdón, no me niegues que me buscaste, nada, nada de esto, nada de esto fue un error, nada fue un error, nada de esto. Buenas noches, bienvenidos a Trasnochados. Hoy, unos lloran, otros celebran. Bueno, vamos a ver cuánto dura esta justicia instaurada, cuántas opiniones cambiarán en unos años. ¿Qué les puedo decir? Acuérdense que el tiempo, el tiempo no miente. El tiempo no miente, vendrá, se instaurará otro gobierno, mirará la página de nuevo, o continuará el mismo libro. Bueno, ¿ustedes recuerdan cómo era todo este proceso desde que se instauró la democracia? La democracia, antes de la dictadura militar, vamos haciendo un poquito de recuento. La mierda, pero bueno. Señores, hoy lunes 7, mañana es el cumpleaños de Petty. Cumple sus 54 años de vida. No, creo que cumple 44. 43 o 44. Pero en todo caso, que lo diga el mismo, don Petty G. Ah, no está, no llega. Ah, está todavía en sus menesteres sociales. Buenas noches, Mabel. Ya creo que la producción es de Mabel ahora, toda. A ver. Probar sin sonido hoy día, sin el ruido. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Para. O sea, primero hable sin, 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 sin eco. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ah, caramba, se ha dedicado a trabajar. Mire usted. La gente no sabe, la gente no sabe. Pero bueno, ha estado ahí, ya no hay sonido, ¿ah? Sí, ya no hay ese ruido. Ese ruido, se ha venido arreglando. O sea, desde que usted ha agarrado la producción, entonces ahora todo está mejor. Como todo en las manos de una mujer. Qué, 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 qué acto tan feminista. Perfecto. ¿Por qué? Y eso está bien ser feminista. Feminista. Feminista, está bien ser feminista. De un fermen, así. Está bien ser feminista, le pregunto. Está perfecto ser feminista. Está bien ser machista. Está pésimo ser machista. ¿Por qué? ¿Y dónde está la igualdad, entonces? No. El feminismo, si no conoces, es la igualdad. Ah. Es buscar la igualdad de los derechos de la mujer frente al hombre. El machismo, ¿qué? El machismo completamente las anula. Creen estar por encima de la mujer. Te pregunto. Y el feminismo, ¿qué te voy a invitar a decirle a Wendy uno de estos días? Estoy, ¿qué te digo? No la he invitado. Y por qué razón, pero el feminismo no dice igualdad. Igualdad. Claro, es que estamos inventando palabras nuevas. Igualidadas. No habla de igualdad. De hecho, voy a googlear y les voy a compartir la pantalla para que sepan que el feminismo no es ir en contra del hombre. A ver, vamos, vamos. Espérate. Feminismo. Ahí va. Momento cultural. Este, Alexa, toca música clásica. Ok, aquí lo tenemos. Ahí va, ahí va. Gracias en Amazon Music. Ahí va. A ver. A ver. Feminismo, by definition, dice. Por definición, doctrina y movimiento social que pide para la mujer el reconocimiento de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. En otras palabras, pide la igualdad. Pero igualdad para la mujer. Así es. Pero no igualdad. El reconocimiento de sus capacidades que anteriormente y tradicionalmente han estado asignados y reservados solamente para los hombres. Entonces, ¿dónde está la igualdad, tan igualdad de género que hablan? Porque no nos encerramos, porque ahora todo también es género. Pero es distinto. Una cosa es el feminismo, otra cosa es la igualdad de género. De género estamos hablando de un tema sexual. Pero no es la igualdad entre todos. El movimiento feminismo defiende a la mujer. Exacto. Entonces, tiene que haber el movimiento trans. Por eso está el movimiento GLBTI, que lucha por las igualdades. Que todos están armados para hacer más bulla. Exacto. Son minorías, pero son parte de la sociedad y se agrupan en este gremio. No podemos ser iguales todos sin ponernos etiquetas de que somos. Podemos ser iguales todos, pero lamentablemente la sociedad no lo maneja así. Están los grupos, las feministas, los LBTI, los católicos, los, no sé, hay tantas cosas. Yo me considero humano. Todos somos humanos. No, es que hay unos que se ponen otras etiquetas por delante. Más que humanos. Bueno, sí, pero eso es lo que enseña el feminismo en todo caso. No hay que satanizarlo ni nada por el estilo. Pero ahí se distribuyen algunos feminazis. Siempre hay idiotas en todos los movimientos, pero que desvirtúan la realidad y lo que verdaderamente significa luchar por el feminismo. Que no es nada más luchar por la igualdad. ¿De la igualdad de la mujer? De la mujer, en la sociedad, cátedra, cátedra. A ver, que yo la escuche no quiere decir que comparta todo lo que usted me está diciendo. No creo que digas en un programa que no comparta. Tú eres el ser más feminista. Si no, ¿qué hacemos aquí? Si no, ¿por qué me das la dirección de este programa? Más feminista no puede ser tú. No, yo soy el ser que más igualdad es el ser humano trata de buscar. Por eso, eres feminista. En el ser humano. Lo que pasa es que hay seres humanos que no merecen ser tratados igual. Pese a que les duele a quien sea. Pero ya te digo, miserables hay en todos lados. Una de esas cosas. Pero estamos hablando en un tema más macro, ¿no? No, es que ese que violó a tres niños tiene los mismos derechos. Bueno, unos dirán que tienen los mismos derechos. A mí, díganme lo que quieran. Yo no considero que tengan los mismos derechos. Y la realidad. Ah, es que es una barbarie lo que usted dice porque los derechos humanos son para todos. Para esas clases animales, para mí no. No, es que bueno, sí. Pero para mí. Está bien, para mí. Para aquellos católicos o para aquellos cristianos o para lo que sea. No importa. Porque todos tenemos opiniones diversas. Y se respetan, ¿no? Pero... Sí. ¿Has escuchado esa famosa frase que la gente comenta mucho? Respeto, pero no comparto. Sí. Tolero, pero no acepto. Acepto, compé, acepto. Claro, compé. A menos que digas acepto. Acepto. Por eso acepto estoy diciendo. A ver, a ver. Yo sé que decía... La misma que decía mi romarker. Ah, una amiga tuya. Acepto. El elenco. No, no. Claro. Amiga suya. ¿Suya? Ay. No me haga hablar. Hable nomás. ¿Qué es que escribe? ¿Qué es que escribe? ¿Qué es que? Yo trabajo. Usted no. Yo estoy trabajando. Y ahora la verdad la gente. ¿Qué vamos hoy día? Mientras yo, ¿qué estaba haciendo? Estoy trabajando en los tres terrores, ¿verdad? Ya. Ajá. No, el presidente. Me pone la gente. Estoy trabajando para los tres terrores, porque este día sábado se estrena. Este sábado 12. Sí, sí, sí. Aquí va a las siete y media, ¿no? Sí, sí, sí. Siete y media de la noche en el Teatro Centro de Arte. Los tres terrores. Las entradas en www.ticketshow.com.es. Ticketshow. Síguenos en las redes sociales en arrobaticketshow. Y ahí puedes buscar la entrada para comprar en los tres terrores. Ahí está. Ahí está. O sea, ¿qué dice el speech de los tres terrores? La sinopsis. Empezó. ¿Cómo es que ahí está? Empezó. Empezó a ponerme las caritas, las piedras para que me caiga y haga quedarse mal mi producción. Sí, aquí tenemos. O sea, se toma la molestia y buscar un... Una definición. Una definición de una palabra. Pero poner la sinopsis es que esos son los tres terrores. Pero si ya se la sabe la memoria. Pero recuerden, recuerdo, tengo amnesia. A ver, estos tres humoristas, Araos, Pinoer, Gutiérrez y Reynoso, son llamados a rendir su libre y voluntaria versión de los hechos. Han sido citados por la Fiscalía. ¿Por la Fiscalía? ¿Por la Fiscalía? Han sido citados por la Fiscalía porque están envueltos, aparentemente, en la trama del reparto humorístico. ¿Cómo se hacen las cosas? Se basan en los fidedignos memes de redes sociales. ¿Fidedignos memes? Entonces, bueno, estas declaraciones de los humoristas los llevan por un viaje de humor negro, sátira política, ironía y sarcasmo terrible, donde nos hacen ver al público que va a estar presente en el teatro este día sábado 12 de septiembre. Es presencial, ¿no? Otra realidad del humor. Yo no sé, yo vivo otra realidad. Oiga, este, es presencial este show, no es asistido, no es online. Así que, ya saben, entren a www.ticketshow.com.se o cierran las redes sociales, arroba ticketshow en Instagram o en Twitter y ahí está. Mucha gente nos ha estado escribiendo, en estas que no tienen las redes, que ya han comprado las entradas y me preguntan si las tienen que retirar el mismo día o pueden hacerlo estos días. Pueden hacerlo, una vez que realicen la compra a través de la página web de Ticket Show, pueden ir cualquier día a retirar las entradas a la boletería del Teatro Centro de Arte. Obviamente, con todos los respaldos físicos de que realizaron la compra. Ajá. El comprobante que se hicieron. Hay un código ahí. Exacto, hay un código de compra. Y eso, o como también pueden entrar al mismo día, pero... Sí, no hay nada, si quieres tu código no pasa absolutamente nada, lo que ya están acostumbrados ya saben cómo es. Así es. Bueno, hoy nos va a acompañar el Pato Urrutia, exalcalde de Ventanas y además exfutbolista de Liga de Quito, ganador de la Copa Libertadores de América, perdón, de la Copa Libertadores de América con Liga de Quito, de la Copa Subamericana, si no me equivoco. Además, creo que fue el que hizo el segundo gol a Chile o el tercer gol a Chile, no recuerdo exactamente. Se lo podrás preguntar cuando llegue. Sí, yo lo voy a buscar. También seleccionado a Ecuadoriano. Bueno, ahora dedicado a otros menesteres y merequeteques. ¿Dónde está Pedrito? No ha llegado todavía. No, no llega. Pedro desapareció. O será que... Está en la otra realidad. O será que me dijo hoy día que no iba a estar hoy día y no le escuché. ¿Te dijo? No me acuerdo. ¿Está escribiendo? No sé. Ahí tenemos la foto del Pato Urrutia. En minutos estará con nosotros. Ok, vamos con un poquito de pan. Tenemos temas del día. Ah, ¿qué que tenemos ahí? Bueno, empezaste hablando del tema, ¿no? Pero ¿qué llegó? El día de hoy... No, no ha llegado Pedro, pero los vamos a tratar usted y yo, Pinar Gotti. Pinar Gotti. El día de hoy, el Tribunal de Casación ratificó la condena para los 20 sentenciados en el caso Sobornos. El expresidente Correa y los demás sentenciados ya no podrán participar como candidatos en cargos de elección popular, es lo que se ha comentado el día de hoy en las redes sociales y en los noticieros del país. Ya. Ajá. ¿Qué leí de? Ah, ¿no? Yo creo que ya lo dijimos de entrada, ¿no? Es que, bueno, ese es el tema, ¿no? Del día. Sí. No sabemos, no sabemos. He escuchado mucho en los comentarios de los noticieros y en el Vox Populi, por lo general es gente contraria del partido, del ex partido oficialista, el dicho ese conocido que dice, con la misma vara que mide serás medido. La verdad es que nosotros nos abstenemos de... Yo la verdad, a ver, dentro del sistema, dentro del sistema, como funciona el sistema, debería ser lo correcto, si me explico. Porque eso, la ley dice que si, por ejemplo, que si no estás presencial, no te puedes inscribir, eso dice la ley. Ya, pero le interpreta el otro fulano, le interpreta como diciendo en... No, es que no dice que tiene que estar físicamente. Está presente porque está a través de la videollamada. Pero sonalísimo. Esa es la palabra. Claro, entonces, ya ver. Es lo que yo siempre he dicho aquí, es que siempre le rebuscan y buscan a la misma ley cómo darle la vuelta. Entonces, es una soquetería, todo está pendejada. Entonces, claro, la ley te dice que si estás con una vaina ejecutorial a la sentencia, no es firme, no puedes participar, pierdes los derechos durante tanto tiempo, o de por vida, lo que sea. Eso dice la ley. Eso dice, es correcto. Ahora, todos los procesos en la pregunta. Es lo que yo trato de que todos entendamos que estos juegos políticos siempre pasan con el poder de turno. La constitución ahora, antes, mucho antes, la han hecho como un papel higiénico y se la han envuelto aquí, se la han pasado por las dos tapas de las nalgas, siempre. Siempre. Entonces, habrá que ver cuál es el gobierno que viene, si mantiene la misma vaina, si cambia de rumbo, regresamos al otro de la vaina. Es que así es. Acuérdense, hoy, 7 de septiembre del 2020. Del 2020. Acuérdate. Otro tema que se comentó mucho el día de hoy, nos levantamos, amanecimos con eso, fue un video que circulaba en redes de atropellamientos de un caballero en manos de una conductora en aparente estado de embriaguez. La gente comentaba mucho sobre el tema, de que la señorita, señora, debió haber estado presa, pero a ella se le aplicaron las medidas cautelares de ley, ¿verdad? Y, bueno, mucha gente le molestó de eso el tema, que debe haber estado presa, que porque estaba ebria, que no sé cuándo. Cuando la mandaron con grillete entiendo su casa, y ya, no sé si grillete o presentación periódica, la legalidad es lo que leí. Pero eso causó mucha conmoción en redes de hoy, y estuvo muy movido. A ver, usted, a ver, hay que entender, yo no justifico, yo no justifico absolutamente nada, pero, a ver, a veces la gente es tan fácil decir, ¡Ah, que la metan presa! Sí, la ley. Esa es la ley. Y la misma ley, yo estoy defendiendo por ese caso, la misma ley, porque la ley le permite lo que ha sucedido, es porque hay, pues, esas vainas en la ley. Hay. ¿Ya? Número dos. ¿Saben la saturación en las cárceles que hay? La población carcelaria. ¿Y a quiénes les cuesta? Aquí, oiga, yo no me acuerdo en qué país fue que dijeron, ¿sabes qué? Los presos se van a mantener ellos mismos, si no trabajan, no comen. No me acuerdo en qué país fue, que me pareció una cosa maravillosa, creo que fue Bolsonaro, para variar. O sea, encima que la gente delinque, delinque, ¿ok? Encima, tenemos que mantenerlos. ¿Qué les parece? Ahí sí. Sí. Y encima, mal mantenidos, porque encima tampoco es que están en una, en una, en un lugar donde tienen todas las cosas básicas que debe tener un detenido, por así decirlo. O sea, tienen lo básico. Pero también, si en casa de vida le puedes dar a alguien que está pagando una condena, o sea, tampoco lo puedes tener con aire. Nadie está diciendo que lo tenga, no, nadie está diciendo que lo tenga en un hotel de Quinta, de Quinta, de Cinco Estrellas. Pero en esos lugares de hacinamiento, porque la población carcelaria es muy grande. Mira, Antonio Alvarado nos comenta, pero si hay video y todo, ¿qué más se necesita para que vaya a prisión? Son las leyes. O sea, claro, es que acuérdate también, Anthony, que las leyes de tránsito, y las todas penales, las que sean, tienen que ver el tema pomposo y doloso. Y entonces, entonces, no, si en verdad está en el estado, pero es que lo desconozco. Si el parte dice que así estaba, el parte no refleja eso. Ah, ley que se negó a dejar de hacer la prueba de alcoholemia. pero si se negó a hacer la prueba, la ley dice que se da un sobreentendido de que está en ese estado. Eso dice la ley. Entonces, doloso. Eso no sabría decir. Claro, doloso significa la intencionalidad. Claro, no sabría decir que dice el parte. Yo le puedo dar una opinión en base a lo que yo conozco. Que si tú te niegas a hacer la prueba de alcoholemia, automáticamente la ley dice que te lo da por sentado, de que estás en estado ético. Sí, terrible. Lo que yo veo es que ese video fue a las 2 de la mañana. ¿Qué hacían en las 2? No es que estoy de la de nadie, pero ¿qué hacían en las 2 de la mañana en la calle? Era a las 2 de la madrugada. Podemos decir cualquier cosa. Su versión habrá tenido. Que no sé si habrá sido la más sincera o no, pero es. Dicen que en China es lo que tú estás diciendo. Consechar su propia alimentación y trabajar para ellos mismos. ¿En China? Con respecto a lo que comentabas de lo... Qué belleza. Qué belleza. Sobre los presos. Pero claro. Imagínate. No, y el tema es que, ¿sabes qué? El Estado debería proporcionar para que produzcan, para que produzcan algo. Que creo que en ciertas partes lo hacen, hay que cojitas manuales, pero realmente hacerlo como una industria. ¿Sí explico? Como una industria. Bueno, de hecho, en los Estados Unidos sí tienen trabajos de verdad. por eso, pero son los taxes de todos los contribuyentes. Pero, pero, pero a ver, pero es otra cosa. O sea, tú ves que ya generan el... O sea, hay una generación de algo, de producir algo. Claro, hay señores, se graduan de universidad, sacan títulos. Acá también. La verdad es que el sistema penitenciario es un sistema fallido dentro de... Me he visto unos cuantos documentales, documentales que han hecho con respecto de las cárceles de equivocadores. Sí mejoró mucho. Antes era un turgurio. Terrible. Está volviendo a ser un turgurio. Oye, ¿se han escapado de, no me acuerdo, de tu casa? Sí. Ya lo escogieron. Ya lo escogieron. Pero, ¿cómo se escaparon? Eso es trincadente. No sé, la verdad. Ya el resto es como los memes de redes sociales. Este, ¿tiene pan o no tiene pan? Sí, tengo pan. Vamos, vamos a ir con pancillo. Vamos a ir con pancillo. ¿Quiere tener una, Pedro? Yo creo que, no me acuerdo, es que Pedro me dijo que necesitaba un par de días para poder escribir, pero no sé si era desde hoy día. Ya. Ya, pues entonces. Ok, vamos con un pan. A ver, vamos. Un pancilleto. A ver, tenemos este, Choke se llama. Choke, como el de. Ah, no. ¿Y cuál es el chiste de eso? no es ningún chiste, ahí no hay ningún chiste. Eso se llama que por un segundo, la moto pasó, y los dos carros chocaron, pero fue, esa es la definición de un pelo, más o menos. Ah, la moto pasó, ya vi, no me había ni fijado. O sea, eso es lo que significa en una fracción de segundos. Claro. Ok. Muy bien. Tenemos otra. Los fanáticos del pato, los liguistas, también van a estar hoy día conectados. Entrás, nochados. Tenemos una que se llama doctores. Mira esto, según un estudio, la falta de sexo conlleva una mejora notable en el léxico. Me he quedado absorto ante tal afirmación carente de raciocinio. Me exacerba cuando desoslayo un petulante en arbol acultismos de rimbombantes como banales corolarios cuyo efímero fin es obnubilar los raquíticos acervos de los más palurdos ante su despótica lexicología. Muy bueno. Más claro no ha tirado. Por así decirlo. Oye, no está conectado Francisco Perrote, ¿no? No. Por si acaso, no le vaya a dar por el troleo hoy día también. No, no le va a dar. Está asustada. Ah. Y yo estoy hablando con el micrófono por acá, por la arena. ¿Por qué está conectada? Está asustada la Francisco Pino Ergoti. Ay, Dios. Está bien. Sí. ¿Tiene otro paciente por ahí? Sí, sí, sí. Vamos con otro. Uno de un chavo. Eso estaba bueno. ¿Cuánto cuesta una foto? 40 pesos. ¿40 pesos? 40 pesos si la foto sale muy bonita. Ahora, si la foto sale regular, pues le cobro 30. Ahora, si la foto sale fea, pues le cobro 20. Ahora, si sale horrorosa, cobro 10. Ahora bien, sale Kiko, no le cobro ni un centavo. Me insinúa. Es más, si se deja retratar usted, yo le doy 10 pesos. ¡Certe a tu boludo! Qué lindo. Ahora que está hace un par de días esto de aquí. Estaba muy, 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 muy chévere. Llegó Pedrito. Por fin llegó. Don Peti, ¿qué pasó, Don Peti? ¿Por dónde anda? Anda perdido. Recuérdese que Mabel ahora está en la producción y ahora puede hablar y no suena el micrófono. Escuche, escuche. Hola. Hola, 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 hola. ¡Ah, qué nivel, qué nivel! Hasta con efecto, mira. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, América! Imagínense. Como le hace Gonzalito en las entradas de los programas de Francisco. ¡Franciso Pino Arregate! ¿Cómo van? ¿Cómo ha sido la tarde, Pedrito? ¿Qué pasó? Atendiendo los terrores que me están llamando por temas del guión. ¡Qué terror, Don! La verdad que sí. Estamos ya ultimando los detalles. Nosotros arrancamos, si no me equivoco, a transmitir trasnochados. Déjeme buscar. Nosotros arrancamos a transmitir trasnochados. El programa número 85. El lunes 4 de mayo, ¿verdad? Sí. Aquí en este cuaderno, vea. Vea. Está toda la historia de trasnochados en esta pequeña libreta. Invitado tras invitado. Trasnochados de pandemia. Así es. Por ejemplo, aquí está Dayanara. Acá está. Llegó lo más bonito del programa Pettigy. Vea. Llegó lo más bonito del programa Pettigy, dicen. Una fan. Las las Pettigináticas. Una multa para Pedrín por entrar tarde al cuarto de grabación. No, estaba hablado esto. Yo hablé con Pino Argotti y más no iba. He pedido permiso estos días hasta estrenar hasta estrenar los terrores. Sí, pero usted le hace bien distraerse un rato acá. Marte 19 de mayo se presentó Roberto Musó, por ejemplo. ¿Quién más hay acá? Hay tantas cosas, hay tanta gente que se ha presentado. Don Pettigy. 28 de junio, el jueves 28. Edgar Vivar, sí. Vea eso. Como el señor Barriga. Junio 4. Cristina Reyes se presentó en el junio 4. vea todo lo que hay acá. Sergio Zacotto el martes 16. Bueno, en fin, toda la historia traslachada. Hoy nos acompaña el Pato Urrutia, ganador de la Copa Libertadores de América con Liga de Quito, mundialista, además, ¿qué le pasa? Se me borró. Además, este, bueno, campeón nacional, seleccionado el Ecuador, eh, eh, ¿qué le iba a decir? ¿Qué me fue? ¿Qué más que había dicho? Ah, creo que andó a la Sudamericana. En fin. ¿Y usted, Pedro Ortiz? ¿Cuál, jugador o Pedrito? No, Pedrito Ortiz. ¿Qué está? ¿Qué dice? ¿Se quedó de nuevo congelado, Petri? ¿Se quedó congelado? Sí, y se fue. Y se fue. No puede. El internet estaba medio complicado. El internet ha estado complicado. Bueno, este, ¿tenemos un pasillo más por ahí? Parece que tiene micrófono, háble. Dele, dele, dele. Bueno, te quedaste teniendo problemas con la conexión del Pato Urrutia que me dice que ya está aquí pero no se lo ve. ¿Cómo que ya está ahí pero no se lo ve? Ah, ya. su nombre. Espérate, estoy dando la indicación. Ah, ya, ya está dando la indicación. Bueno, hasta eso me voy a poner un rato por acá y vamos a un... ¿Qué me aparece esto de acá? Listo. Acá está lo del Pato. Sí, ahí está la Copa Libertador y en la época de Correa porque fue el 2008, ¿no? Sí, 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 vamos. Ya, Don Peti. Volvió nuevamente a Bianchi. Ya sabe que si no es una cosa es la otra pero aquí estamos esperando al invitado que veo ya que está en labor de parto, o sea, labor de ingreso. hay unas preguntas interesantes que hemos hecho con el Pato Ruti, muy querido, muy querido, lo ha ganado, pienso yo, en su carrera deportiva lo ha ganado todo e incluso ganó también la alcaldía de Ventanas. Así es. Es decir, cuando incursionó en política también le ha ido bastante bien, no le ha ido nada mal. Entonces, estamos hablando de un... Ah, te mandan a playas, Pedro, porque ya tienes mejor internet. La verdad que sí, debería ser. Deberíamos hacer. Debería vivir allá. Es figurado también. Sí, 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 es uno de mis de mis grandes anhelos. ¿Cuál es su anhelos? Es uno de mis grandes anhelos. ¿Cuál es uno de sus grandes anhelos? Vivir en playas. Vivir en playas. Ya tiene retroalimentación. ¿Por qué se conectó de otro... ¿Por qué te conectaste de otro... Sí. Otro coso? Me conecté al celular. Y ahí arranca la retroalimentación de Peti G. ¿A dónde te cojo? Pero ¿sabes qué? Claro con el... La compo. Hagamos la prueba. Doble Peti G. Ajá. El vipo. me puedes entrevistar entrevítenle tú mismo Pedro a ver cómo sería hola llegó Petit G hola entra a Ticket Show entra a www.ticketshow.com.es y mira lo de las entradas ahí están oye ahora sí quedo chuchando he hecho un chándulo está hecho sangre Petit Petit te presento a Petit hola que tal apuesto muchacho muy guapo lo apruebo completamente está bien oiga ya llegó el pato sí y no qué respuestas son esas está en la pantalla anterior a donde ya sale donde ya sale la transmisión entonces le estoy dando indicaciones está en la pantalla está en el camerino está en el camerino está bien aquí dice que 400 millones entregará el gobierno al IE del dinero del FMI dice don George Guate vea eso las noticias de la política hoy han estado interesantes dice estaba esperando estaba preparado para esto pero no implica que no me duela dice Rafael Correa al conocer la ratificación de sentencia está bien bueno yo había hablado es un ser humano también está bien oiga yo creo que dentro de sus ambiciones políticas es un duro golpe pero bueno tenemos invitados llegó el invitado llegó el invitado Francisco ¿cómo vas? Pedro un abrazo oye no sabes lo que tuve que hacer no sabía que tenía que hacer para entrar me mata la tecnología no creo de verdad o sea usted estamos aprendiendo estamos aprendiendo usted es de la antigua sí bastante bastante pero no tanto primero que usted es más joven que yo si sabe porque usted nació en el 78 yo decía en el 74 usted nació en Ventana es el 15 de octubre 15 de octubre claro por poco no le toca Halloween tiene dos añitos menos que dos añitos menos que yo no sé que en el 76 en cambio veo claro a todas estas ya amaneciendo al 8 ya es el cumpleaños de Pedro ¿no? claro ya sonaron las campanas son ya mismo ya mismo ya mismo ya mismo ¿a qué hora nació usted Pedrino? no le he preguntado a mi madre a qué hora ha nacido nunca le he hecho esa pregunta Pato usted sabe a qué hora nació en serio nunca le he hecho esa pregunta la verdad que tampoco no me acuerdo yo me acuerdo de lo de mis hijos un poco pero no un poco dice todavía un poco es que tengo es que tengo un poco a ver escúchame y tú te acuerdas o te enteraste a ti en dónde te hicieron menos 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 lo voy a saber oye yo una vez por curiosidad le pregunté a mi papá y a mi mamá que dónde me habían hecho por curiosidad y me dijeron y me dijeron yo por lo menos sé en dónde me hicieron no yo no lo sé ¿ah? ¿quiere saber Pedro? ¿Pedro quiere saber yo? vayan al teatro el 12 de septiembre los tres terrores oye dime una cosa tú ganaste también este ¿qué va a poner? a los tres terrores muy bien ya está muchas gracias señora oiga usted ganó también la sudamericana Pato no la sudamericana no la sudamericana justo yo hay una anécdota ahí media media confusa porque yo estaba en liga inscrito por liga en la copa sudamericana y me voy a fluminense entonces nunca me no no me pudieron inscribir en fluminense o sea no pude jugar ya en fluminense pero pero nada tampoco jugué en liga ni no no jugaste la sudamericana pero fuiste a fluminense y no pudiste jugar porque estaba inscrito en liga es que yo calculo que algo pasó no sé qué porque si no jugué pude haber jugado en fluminense y no recuerdo qué pasó pero no me inscribieron no pude jugar y y nada mira que fluminense llegó a la final nuevamente con liga juegan nuevamente esa final porque el año el año anterior a eso en el 2008 habíamos jugado la final de la copa libertadores con fluminense o sea que tú hubieses podido jugar contra liga pero del otro o sea imagínate imagínate de locos de locos hubiese sido sí y no pude jugar oye pero a ver fue al estadio a ver el partido ¿no? ya ¿alentar a quién? ¿cómo va a un estadio a alentar al equipo contrario? imagínate claro es difícil pero obviamente me pasó es más no recuerdo por qué hacía fuerza no creo no creo seguramente el sentimiento es encontrado ¿no? porque está el profesionalismo el equipo que te paga y que tiene que ser obviamente profesional y hacer fuerza pero el otro es el sentimiento pues ¿no? el otro equipo ok ok es como cuando uno es pelado y uno es pelado y de repente hay dos peladas que a uno le gustan en la fiesta y las dos te dan bola no me ha pasado ya conozco tu historia oye escúchame este ¿qué cosas te han sucedido ok en el mundo futbolístico que tú pudieses decir ¿sabes qué? esta anécdota la verdad la verdad es que es de Ripley o sea una cosa que te haya sucedido graciosa simpática de las tantas odas que uno tiene en Camerino por ejemplo o en entrenamiento bueno nosotros los futbolistas tenemos código primero ¿no? ajá no hay cosas que no se pueden contar pero ya eres ya eres un ex futbolista pero mira te voy a contar una que no me olvido nunca pero que no tiene todavía una 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 de Jofre de Jofre Guerrón ok el engreído de Chiriboga sí nosotros normalmente antes de empezar los entrenamientos siempre llegas 40 minutos antes media hora antes y ya sales a la cancha antes de que el profe pite para calentar hacemos juegos en los quitos normalmente que se llama otros cogían una pelota y la lanzaban para arriba y decían nombres de estadios nombres de jugadores nueves del mundo los mejores o sea y vas diciendo trivias trivias jugando peloteando ya sí entonces como los países como los países países entonces dice alguien bueno animales de cuatro patas obvio no es fácil responder rápido porque te cae la pelota y con el pie le tienes que volver a pegar y decir por ejemplo si dices estadios de Ecuador dices casa blanca el otro tiene que decir monumental el otro que está pensando el Capwell capaz que el anterior dijo Capwell y cagaste porque ya se te fue el nombre y te queda entonces lo mismo pasó le dicen animales de cuatro patas y comienza perro gato vaca y llega donde yo y se queda pescado y dice eso es lo que nos moríamos de la risa tiene que haberse comido una locura que hasta ahora me acuerdo pero pero cuál era el castigo normalmente era pelotazo no, no, no nada no jugábamos a nada era solamente reírnos ah no y el que perdía salía y se quedaban los dos últimos y ahí había un ganador pero no ganaba nada solamente era el hecho de ganar y me imagino que ese que claro tirar la bola arriba no es que te la vuelvan a lanzar así bombeadita para que pienses te la manas no, pues a veces te la tiran fuerte rápida y tienes que reaccionar ahí al instante no es fácil la verdad que no es fácil o sea el juego mental o sea para que vean que los futbolistas tienen que pensar no solamente patear obvio obvio de una reacción rápida y pensar es lo mismo que pasa en una jugada a veces uno desde afuera dice no, ¿por qué no le pegó al otro palo? no, decides ese momento piensas que es lo mejor en ese momento tú la posición del cuerpo es la más adecuada en ese momento a veces uno no se da cuenta oye el Pato Rutten nació nació hincha de nació de niño la verdad Barcelona Barcelona ok mis hermanos todos de Barcelona ok yo andaba atrás yo soy el último y ese y ese y ese ese panatismo ¿cambió con el tiempo o se mantiene? no, cambió cambió lo que pasa es que yo tengo una historia ahí yo hice las divisiones formativas en Barcelona sub 14 sub 16 y empecé la sub 18 de Barcelona o sea yo salí de acá yo ahora estoy acá en Zapotal en Hacienda en estos momentos ajá a los 12 años aproximadamente fui a estudiar a Guayaquil y a jugar a entrenar en Barcelona en la edición formativa entonces salí dejando el campo acá y había una sola casa que era la de mis papás los trabajadores o sea estamos en la Hacienda Hacienda o sea aquí ni siquiera es el pueblo el pueblo está a dos kilómetros está el pueblo que se llama Zapotal no el de la playa sino el de los ríos de Ventanas entonces irme a la ciudad para mí fue un golpe no un golpe pero un cambio drástico de dejar el colegio mis amigos mis padres mis hermanos y pero era mi sueño jugar fútbol y me pasa que voy a la Sub-18 Sub-14 Sub-16 paso a la Sub-18 antes obviamente tú cumplías yo cumplo en octubre cumplí en octubre 16 años y paso en enero con 16 años todavía a la Sub-18 y yo la verdad era flaquito no era ahora estoy gordo era 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 flaco y era no era tan no me había estirado todavía ahora bueno me di unos 78 que fue lo que más me di porque ya creo que mido un poco menos pues ya tengo 42 vueltas entonces va para abajo entonces dejé todo dejé todo y el mal bueno arranco con Flavio Perlaza que era el entrenador de la Sub-18 espectacular bien todo bien entrenado a los tres meses se va Flavio Perlaza ya y agarró otra persona la Sub-18 que no estaba ni entre los 40 llegaban a probarse más chicos y todo todos jugaban menos yo entonces fue como que un tema de decepción ajá yo sé que no es con la institución pero realmente después cuando llego a jugar en primera categoría en técnico universitario que debuto para mí era un o sea ese chico 16 años un adolescente que tenía un sueño que se veía en esos momentos truncados y que todo lo que había hecho lo que había dejado quedaba en nada bueno después llegué a jugar en primera categoría y es como que claro quieres demostrar un poco más de que sí podías y que podías jugar en Barcelona yo sé que es más cuando tuvo ahora Pancho de presidente siempre iba al estadio porque estaba mucho más cerca obviamente quería que le vaya muy bien a Pancho porque es mi gran amigo y quería que le vaya muy bien también pero sé que es un equipo muy grande el Ecuador llegué a jugar después en primera en el año 2002 juego el año 2002 salimos vicecampeones del torneo ecuatoriano y era como cumplir ese sueño de chico que tuve ¿Quién ganó el torneo del 2002? Emelec ah perdón Emelec oye pero viste como fue ¿no? Nacional era el primer opcionado a salir campeón claro pero era el otro que ustedes ustedes le ganaron en Quito nosotros empatamos con árbitros brasileños que trajimos nos anulan un gol un autogol de Santiago Jacome y Emelec por oso hace el gol al último minuto y dicen que era en offside el de la chilena claro el de la chilena dicen que era offside tuvo que esperar que llegue de Quito la copa claro claro nosotros estábamos en Quito la tenían en Quito porque Nacional armó la fiesta y todo si ganaba era campeón claro el Quito le metió cuatro el Quito creo lo recuerdo lo recuerdo lo recuerdo pero bueno en fin oye este al final del día llegas a a Liga terminas tu carrera creo que en Liga o no si si me retiro en Liga ok me imagino que el punto más alto de tu de tu carrera tiene que ser justamente donde está esa foto sin duda sin duda que si 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 algo que era muy difícil imaginarse total total lo más optimista a lo mejor la gloria en algún momento si dices como que bueno es más hay unos videos que nos hacen a comienzo de año en el equipo y hay unos cuatro jugadores que dicen incluido Pinchot vamos a ser campeón de la Copa Libertadores y mira se dio el tema obviamente que uno que conoce y que sabe que a esas alturas había jugado varias Copas Libertadores sabes que no es fácil nosotros en el 2006 teníamos un gran equipo también no sé si igual o mejor que el del 2008 pero ¿qué crees que faltó para ganar la Intercontinental frente a Cristiano? un par de palos más un par de millones más no pero casi yo creo que una de las cosas que más nos dolió bueno en lo personal que más me ha dolido en la carrera de futbolista es esa haber perdido la final de la de la de la Recopa creo que se hizo un gran partido un gran esfuerzo sabíamos a lo que nos enfrentábamos y eso no es de hecho Manso salió con la vaina del jugador sobre Cristiano como el jugador del partido claro o sea salieron los tres Cristiano Rooney y Manso fueron los tres mejores jugadores de la final pero experiencias hermosas lindos para recordar oye llegas a ser alcalde de tu gran ventana gran satisfacción porque ser alcalde o sea pasar por momentos de gloria pasar a la política y llegar a la alcaldía este ¿en qué momento decides dar el salto y el paso junto con Pancho de la mano o qué? a ver yo primero obviamente tomo la decisión de retirarme en el 2013 por cuestiones decisiones la verdad es que sentía que bueno primero temas de lesiones que tuve en mi carrera y sobre todo una que fue en la cual tengo seis operaciones y me costaba mucho ya el último año los dos últimos años me costó mucho ya empezar a entrenar sobre todo porque era un tengo un desgaste de generación en la rodilla en la cual para comenzar a a a entrenar a calentar me duele un montón entonces tenía que ir mucho antes tenía que calentar en la bicicleta levantarme ya después del entrenamiento iba a ser la siesta y me levantaba a la tarde era un dolor entonces fui perdiendo continuidad en el equipo titular ok entonces dije no sabes que hasta acá llegué yo aparte veía los negritos que pasaban como avión al lado mío y de sabes que sabes que hasta acá llegamos ya hay otros más rápido es tiempo y a los 35 decido retirarme me retiro pero joven a los 35 todavía para retirarse si tenía contrato todavía con Liga seis meses más Esteban me decía Esteban Pato te vas a retirar tienes seis meses más cobrar la prima tienes para cobrar seis meses más me retiro no quiero tener problemas con nadie me quiero retirar porque obviamente uno es bravo cuando no juega es como cuando vas con tus amigos y claro tienes que jugar ¿qué no vas a jugar? oye ¿y quién te seduce? esos ojitos verdes te seducen para 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 ¿qué digo nomás? y esos ojitos verdes hoy están llorando sí bueno ahí hay un tema mira yo siempre le dije yo estaba casado en ese momento hoy tengo separado ya tres años yo estaba casado y yo le decía a la que era mi esposa y le decía yo quiero volver a Ventana a estar cerca de mis padres en algún momento pero quiero ser alguien representativo no voy a volver para meterme a la hacienda nada más a trabajar porque me gusta me gusta mucho el tema de de la hacienda acá hay cacao ganábana y todas las frutas habidas y por haber y se da esta oportunidad ahí obviamente ya nuestro amigo Pancho estaba de ministro tenía acercamiento con el presidente de la república en esos momentos y se da la oportunidad acuérdate que te conté que había salido a los 12 años tenía mucho tiempo fuera normalmente mi padre no pudo acompañarme casi que muy poco él por ejemplo iba cuando jugábamos con la selección iba a Quito veía el partido que jugábamos cuatro de la tarde de terminar el partido y se regresaba ni siquiera me esperaba que yo llegue a la casa se regresaba a ese instante porque al siguiente día tenía que trabajar a las seis de la mañana acá en la ciudad entonces yo quería un poco también disfrutar de ellos estar un poco más de cerca pero claro es una decisión difícil dura un tema totalmente distinto a lo que es el fútbol acostumbrarte a levantarte para con esa emoción que siente que uno siente en el fútbol que es ir a un entrenamiento estar en una cancha de fútbol y que lo viví desde los ocho años entonces fueron muchos años de mi vida era levantarte a la mañana para ir a una oficina imagínate y con cien mil problemas encima pues no acá como futbolista te hacen te llenan los papelitos solo firmas para subirte al avión para hacer de todo todo es distinto pero la política es un tema que te atrae mucho ¿qué es lo más feo que viste en estos cuatro años en el puesto de alcaldía hay muchas cosas feas hay muchas cosas feas lo más feo la deslealtad más desagradable la deslealtad es terrible la ambición política es desmedida la gente no se mide no hay principios ¿volverías a meterte en algo o no? mira así como el fútbol el fútbol está en las venas y es algo que si mañana me dicen que tengo que ir a entrenar a un equipo y eso es mi sueño es mi sueño entre mis padres no, no, no no para jugar no para jugar para jugar yo dije no, no me retiré y tuve un equipo de segunda cuando era aquí alcalde en Ventanas me decían que juegue que todavía estaba no ya cuando colgué los botines los colgué de decisión imagínate pero si tú te reúnes a jugar con tus fans si te reúnes a jugar con los fans si, siempre siempre con el bambán con Ascenso con Frickson con Pancho con muchísima gente ex futbolista con Carabalí nunca jugaba conmigo ninguno de mi lote ni conmigo lo que te decía es que una de las pasiones mías es haber sido entrenador si me llaman ahorita para entrenar para ir de director técnico yo hice el curso en Argentina ahora me inscribí a a una licencia con Mebol también pero la política tiene lo suyo la política también ¿será que te estás ya apuntando para la asamblea o no? te atrapa he sido seducido por el tema de de la asamblea también estamos viendo ¿no? estoy en un periodo ahí que estoy en stand by vamos a ver estamos y nadie más está seducido por ahí para que vaya como todo el mundo va a la fiscalía ahora decir señor fiscal me sedució me sedució y lo me dejé no me sedujo me sedució claro me sedució esa es la pregunta más complicada que has hecho hoy Francisco la política no importa pero le preguntas eso todo se derrumbó estamos bien estamos contentos felices estamos ya estamos de uno estamos en más de uno estamos es que aprendí a hablar en política en conjunto estamos aquí en el corazón y yo la mente está bien está bien y en tercera persona como habla como habla Bambán no se ha tentado para hablar en tercera persona los mágicos bueno a Iván le gusta ir bien los mágicos Iván piensa y ya no Iván es los mágicos cada vez que cuando podíamos cuando íbamos al estadio bajando de la suite ahí siempre me lo topaba porque la banda de papá chocho pues no con la niña de arriba abajo de todas partes siempre siempre oiga este en esta en esta carrera futbolística y política este ¿cambiarías de camiseta en la política o te mantienes como en el o en el fútbol o te mantienes con una misma camiseta bueno yo creo que hay que tener principios bien marcados ¿no? y uno se puede cambiar intentando llevar lo que uno ya lleva desde que empezó esta carrera o sea la misma línea una misma línea adecuada con un proyecto serio y eso ¿no? yo soy de muchos principios mira lo que pasó por ejemplo con un amigo y digo un amigo porque era mi amigo este con Carlos Luis un 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 ídolo del del fútbol porque era un ídolo un ídolo y pasó por varios partidos también en algún momento ¿no? y que no tenían precisamente la misma línea por eso te hago esa pregunta bueno son decisiones la verdad yo me llevaba muy bien con Carlos Luis me apenó tanto lo sucedido sin duda a todos me parece terrible lo sucedido pero pero bueno son cosas que bueno que uno tiene que ir decidiendo en la vida y tiene que tomar decisiones muchas veces pensándola no una vez sino muchas veces porque puedes caer en consecuencias como estas pues no ok oye ¿cuál es el sobrenombre más caguerrisa que has escuchado en una cancha de fútbol o en una desde una tribuna? a estas alturas no me acuerdo pero si me acuerdo pero si tengo sin duda y que me he reído pero no me acuerdo yo me acuerdo de dos por ejemplo uno que una vez está en la en la general y un man le gritaba arriba al otro ¡ah mamá rico! ¡mamá rico! el man estaba así ¡ah mamá rico! hasta que ya el man sin que lo vean se viene y le hace así lo vieron todos y la tribuna entera empezó ¡ah mamá rico! de ahí por ejemplo había otro había un juez de línea no recuerdo su nombre que era tan flaco tan flaco pero una cosa era un juez de línea y el padre levantaba la banderola y no sale el de la tribuna ¡ah! cuerpo de rifle cuerpo de rifle no pues maravilloso la que me acuerdo y no es ahora que ya yo estaba retirado pero oye tú casaca tu cañón por ejemplo me parece casaca tu cañón no la escuchaste alguien le gritó tú casaca tu cañón ¡ah! ¡tú casaca! claro hay sí, sí, sí esa es muy buena pero Francisco la anécdota la anécdota mundial es la de cuando fallece la mamá del árbitro pues claro eso sí es verdad esa es claro el minuto de silencio fallece fallece la mamá de un árbitro en un partido deportivo con no me acuerdo quién exactamente Aucas con Aucas y en el estadio de Atahual me dice señores y señores vamos a poner un minuto de silencio ha fallecido la madre el señor árbitro no se mata bla 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 y la gente dice en el silencio y se escucha en el fondo que dice pitarás bien huérfano chucha tu madre qué hijo de madre no terrible no puede ser el minuto de silencio nunca dura un minuto o sea la gente se aguanta como 12 minutos y ya comienza a joder ¿no? y entonces estaban en esa y lo que se escucha pitarás bien árbitro huérfano chucha tu madre oye capaz que me salgo capaz que me salgo o sea ya los árbitros también están curtidos por ejemplo una de las clases que te boquillaron y te sacaron de sí ¿qué te dijeron que te emputó? sabes que yo soy muy difícil de enojarme pero si me he reputeado y me con Edwin Tenorio yo no sé o sea estuvimos en la selección juntos y todo oye nos reputeábamos a los dos días me llamaba por teléfono yo lo llamaba más me llamaba el man porque yo casi no soy de pelearme o no era de pelearme pero te llamaba para seguir la puteada no, no, no me llamaba para pedirme alguna cosa para decirme algo o lo que sea como que si no pasó nada pero en la cancha oye o sea nos deseamos de todo no creo yo pensé que yo pensé que yo pensé que me hubiera pasado oye tu madre la puta la puta la tuya la puta con también con Minda me acuerdo con la perra Minda creo que le decían que estuvo en Barcelona con ese también claro yo me acuerdo de Juan Federico Minda nos reputeábamos también con alguien también me acuerdo y hablando de esos de esos incidentes esto estuviste en la puñetiza en la puñetiza liga Barcelona si mal no recuerdo eso le dispa le ah si 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 estuvimos ahí un hecho lamentable pero bueno ahí perdieron la cabeza mucho pues no fue tremendo es que es jodido es un tema se ve vergonzoso para afuera pero todos los que nos gusta y hemos estado dentro de una cancha de fútbol es un deporte de fricción de temperamento que te calientas y llega un momento en que pueden pasar estas cosas es lamentable pero pero pasó yo realmente la gente la gente recuerda las peleas del servicenazo de la hip y la pelea de Casablanca yo me acuerdo que lo buscaba Pancho yo me acuerdo que lo buscaba Pancho y Pancho estaba por otro lado siempre le digo usted no se metió nunca en la pelea porque yo lo buscaba usted para entrar pero no apareció y tú no estuviste tampoco y tú no estuviste déjame apuntar más la apuntar la apuntar nada más me voy al jugo apuntándote si estuve fuimos campeón claro pues eso fue en el capo en el capo ahí sí ahí es lo que terminó pero ahí el fondo yo me acuerdo un poco Pancho debería contarla mejor pero en el primer tiempo Pancho le pide al kinesiólogo que le lleve agua o una toalla una cosa así pero estábamos en el arco donde tenía que cruzarse el kinesiólogo se tenía que cruzar por la mitad por la banca del otro equipo también y todo tenía que hacer una vuelta entonces el cuarto árbitro que era Intriago estaba en la mitad de la cancha ahí fuera en la línea de afuera entonces no lo dejó pasar y eso entonces Pancho entra al entretiempo y le dice al duro que le decimos Fernando Isa que por qué no le lleva la esta no, que si no me dejó llevar no me deja pasar por allá y llevar entonces Pancho estaba picado no por esa porque lo había expulsado como 10 veces que lo había sacado ya se la tenía guardada ya se la tenía guardada entonces déjame ir me voy pero puteando me voy pero puteando ¿y usted se fue puteando a la de Wintedonio o no? nos fuimos puteando la verdad es que nos reputeamos pero el fútbol después creo que somos amigos está bien este ¿cuál es el menos amigo que te dejó el fútbol? es un tenor no 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 o sea tú tienes mucha más afinidad con con muchos te imaginas un plantel de 30 35 jugadores normalmente tienes afinidad con con mucho pero no con todos pues no entonces la mejor con 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 algunos no tanto como con otros pero pero en su gran mayoría la verdad es que no tuve problema acuérdate que llegué a ser capitán de liga entonces tenía muy buena relación pero decir pero decir a ver pero por ejemplo si tú tienes que decir en el fútbol tu mejor amigo del fútbol uno solo uno uno yo sé pero hay que escoger uno no bueno te nombraba Pancho pero te puedo nombrar un montón la verdad ok pero con Pancho tenemos tenemos muy buena relación porque aparte la amistad con Pancho se convirtió más allá de de estar dentro de una cancha de ser compañeros se convirtió en la familia también porque sus hijos mi ex esposa se llevaba con la esposa de él muy bien también entonces somos compadres nosotros somos padrinos de Matías del último hijo de Pancho con Rosita Rosita y Pancho son padrinos de mi último hijo que es Benjamín también entonces tenemos una una gran amistad pero te puedo hablar con el mono Viteri también que me llevo muy bien con el Beto Bravo con Enrique Vera con Neiser o sea tengo muy buena amistad con Méndez me llevo súper bien también con Carlos Tenorio Chino Home que es mi compadre también ahora con quién es lo que te digo no enemigo pero con quién el fútbol te causó un distanciamiento es que no me acuerdo la verdad no 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 creo está tan lejos que no te acuerdas está tan lejos que se manque y la política y la política ahí si no me hagas nombrar oye bueno aquí tengo tengo preguntas tengo preguntas para ti no sin antes un consejo que me quiere dar la señora Bastidas por favor tenga la amabilidad que no pregunten cosas que no tengan que preguntar yo esa pregunta la hago yo no tengo algo que contar Pino Ergotti Dígame Pino Ergotti Guayaquil tiene ya la cobertura del 100% de Google Maps lo que implica que tenemos 97 rutas de buses urbanos más de 3.000 paraderos y las troncales de la metrovía al alcance del celular la ATM y la alcaldía de Guayaquil están para servir a la ciudadanía por fin por ver si se suben un bus a ver atendamos esto de aquí tenga la amabilidad a ver vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo la ATM ahora está en Google Maps así podrás revisar en tu celular la ruta que debes tomar para llegar a tu destino cuál es la parada de bus más cercana y la hora que pasará el bus que necesitas así evitarás apuros las molestas colas y llegar tarde a tu destino ah y si no tienes internet no importa la alcaldía de Guayaquil tiene más de 7.000 puntos de wifi en toda la ciudad planifica tu viaje y usemos de manera eficiente el transporte público ATM y Google junto a la alcaldía de Guayaquil se conectan por tu movilidad bienvenido ahora sí ya me puedo con el celular me he ido con todo ahí no hay cómo perderse si no me pides que te lleve a ningún lado feminista agarra tu cosa y búscate en la metrovía y anda si tengo las herramientas para poderlo hacer no necesito de nadie ni de usted no necesitas ni mega a la wifi de la alcaldía y me meto a Google Maps y ya tengo todo como llegué así es gracias la ATM ya sabe pato la autoridad de tránsito municipal por la disposición de la ciudadanía alternativa para que la gente me quiera todavía es blindado porque usted lo blinda para que se vaya la gente ahí también como los chinos oiga tengo preguntas tengo preguntas si preguntas sueltas dice que usted es un hombre que responde ¿en qué equipo le hubiera gustado jugar y nunca jugó? yo creo que todo el mundo diría Real Madrid Barcelona Manchester algo así ¿no? ok pero el suyo Barcelona de España de España pero el de aquí jugué pues ah ok no se puede 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 cállese mucho lo digo pero pero es que pero pero tiene su ¿dónde está su escudo pero? aquí está el escudeto ¿dónde está? el escudeto no se ve así se ve y acá está el mío y acá está el mío es Melequi claro ahí está Melequi lo ñaño del astillero ahí estamos ahí estamos este mi querido Pato ¿tiene algún recuerdo de una fiesta o farra que usted se quiere olvidar de decir ¿sabes que la verdad es que esa fue un moch demasiado? varias ¿una sola? ¿cuál? ah la tengo que contar ¿una? ¿y por qué? también me quedé no y jugaba todavía pero pero teníamos teníamos libre ok me fui bueno estaba estaba solo ya estaba casado pero estaba solo ya y fuimos y fuimos con un amigo con su esposa a un bar a una discoteca ahí en Quito y yo normalmente no tequila nunca había tomado o sea no me gustaba ni quería tomar tampoco probé alguna vez y dije nunca más esto no es para mí ya una borrachera no me acuerdo cómo salí dicen que vomité y todo el relato imagínate ahí adentro la discoteca y te estoy hablando que esto sería no sé el dos mil no sé si el dos mil tres dos mil cuatro por ahí una cosa así ya no me acuerdo pero terrible te ríe ok 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 qué persona o personaje admiras en el mundo persona o personaje del mundo entero puede ser político puede ser futbolista puede ser lo que sea cantante músico lo que sea al punto al punto de que lo baño y me lo tomo el agua bueno tengo mucha gente que sigo y admiro por cosas importantes que han hecho en el mundo pero a quién coger una esta es la pregunta de una sola de una sola realmente yo admiro a mi padre por ejemplo ok perfecto ya está ya está esa es la persona ahora todo lo contrario qué persona o personaje en el mundo sabes que el mundo es muy grande anda tú por tu vereda yo voy por la mía si nos vemos nos saludemos mejor así bien no no la verdad que no no es más hay personas que a lo mejor en su momento me hicieron alguna cosa y me hicieron porque como te digo la política es terrible y no quiero comentar mucho el tema porque no soy tan así polémico de decir muchas cosas y eso pero si hoy lo tengo que saludar y darle la mano se lo doy no tengo problema la verdad es que no soy rencoroso no soy es político soy político pero recordemos que es un voto es un voto es un voto pero más que eso si hay rencilla dalo bucarán y rafael correa no se dieron la mano por ejemplo hay acordémonos de eso no él se saltó para no darle la mano a glas y a correa y regresó así es ya cuando quiso darla ya el otro dijo que no ya no así es así es o sea suele suceder por ejemplo luce gutiérrez luce gutiérrez le extendió la mano a correa y correa le dijo yo no yo no me saludo con la calle es mi padre una cosa así porque le dijo en una radio claro no se dieron la mano suele pasar suele pasar este cuando fue la última vez que lloraste la verdad es que yo soy muy 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 flojo será porque porque mis hijos viven lejos tengo bueno tengo cinco hijos tengo bastante cuatro viven en Estados Unidos uno vive en Guayaquil y bueno a veces mensajes de mis hijos me ponen sentimental hay unos días que estamos con bajón incluso y sobre todo el último que tiene ocho años que me deja mensajes terribles y que me ponen ahí medio turuleco pero ok es bonito sentir esas cosas por tus hijos y claro este con quien fue la última persona que te peleaste debe ser con la mamá de mis hijos que me peleó no no llevamos bien la verdad pero a veces media pelotuda que peleamos ya la man tiene su nota yo la mía y por alguna cosa terminamos peleando honestidad total si está bien está bien si fueses un superhéroe que superpoder te gustaría tener no sé en este momento podría decir de poder estar al lado de mis hijos o sea estar así y poder estar al lado de ellos o sea la inmediate aparecer y aparecer en otro lugar así es ok con quien te hubiese gustado jugar y no jugaste nunca con Zidane con cabezazo y todo con cabezazo y todo no la técnica del tipo un loco y de técnico quien te hubiera gustado que te dirija Pep Guardiola Guardiola muy bien muy bien oye pero ya deberías tú ya lanzarte al ruedo del entrenamiento estuve a punto estuve a punto hace unos tres meses atrás estuve a punto pero que te detuvo no no se abrió una posibilidad me llamaron de un equipo de de primera categoría de aquí del país por el tema de la pandemia recortes económicos y todo me dijeron sabes que vamos a hablar con 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 el entrenador creemos que no va a aceptar la propuesta nuestra porque eh tengo que reducir a eso si no no llego a diciembre en noviembre estoy hecho pedazo me dieron entonces seguramente íbamos a ser mucho más barato que el entrenador que estaba entonces me quiere esto a la carga ahí te voy entonces pero aceptó aceptó que le reduzcan el 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 sueldo yo igualmente ya dirigí yo tenía un equipo de segunda categoría no dirigí en primera pero en segunda categoría y llegamos y llegamos al cuadrangular final de ascenso a la serie B con un equipo ¿cómo ves cómo ves al nuevo técnico de la selección? eh la verdad lo he visto poco nosotros yo lo enfrenté en el 2008 cuando dirigió Arsenal eh le ganamos 1-0 en en Argentina con gol mío de penal y después le ganamos 6-1 en Quito eh el año pasado vino a jugar con Liga eh dirigía a Boca me parece que hizo un gran planteamiento manejó muy bien el partido le ganó a Liga 3-0 eh pero tiene su recorrido yo creo que aquí lo que más anhelamos como ecuatoriano es que le vaya bien eh es muy difícil trabajar eh por eso en algún momento eh nosotros decíamos ¿no? tiene que ser un técnico que tenga eh esa ascendencia hacia el jugador que se haga eh carismático que se haga respetar que tenga cosas porque trabajar antes del partido de Argentina va a tener 4-5 días para trabajar y en 4-5 días ¿qué le puedes pedir más allá de un tema eh de motivación de no sé de ponerte esa camiseta del país que genere ese algo más en el jugador para que salte distinto después con el tiempo se verá el trabajo ¿no? oye este ¿qué partido de eliminatoria fue el que hiciste el gol? ¿fue a Chile? no Argentina 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 sí en Argentina eran las eliminatorias para Sudáfrica 2010 me parece que fue en el 2008 mismo dime una cosa casi ganamos ¿cómo? casi ganamos sí ese fue el 1-1 ¿no? el 1-1 al último Palacio nos hizo el gol un error después después viene la historia de que ganamos en Argentina 2-0 ya no estabas ahí ¿no? claro ya no estaba ya me había retirado ¿qué crees qué es lo que pasa cuando un equipo viene de todos los partidos con 12 puntos una locura cuatro partidos ganados termina el año Quintero un gran técnico y al siguiente año todo se hace mierda para mí hay un tema ahí fundamental que es el tema de la continuidad de los jugadores en el extranjero al no tener ritmo de partido se lesiona a Montero ¿y eso es una mafia que no nos ponen a jugar a propósito para que? no, no creo no creo porque un entrenador no se casa con nadie un entrenador que si tú tienes en esos momentos por ejemplo estaba Jefferson Montero Antonio Valencia en el Manchester si tú necesitas de ese jugador que te rinda dentro de la cancha no te vas a casar con el presidente de la federación de Brasil o de Argentina porque están con tres puntos y quieren y quieren clasificar al mundial es muy difícil eso se lesionó incluso me parece que Frickson Heraso se termina lesionando y no juega los otros partidos pierden continuidad varios jugadores de la selección y eso yo creo que le complicó mucho al entrenador ¿qué crees que le faltó a Ecuador ya estando en el mundial en su segunda ocasión? en Alemania bueno ahí estuve también por eso ¿qué crees que le faltó? ese palo que Mora que Mora saque el gol de Beca no yo creo que o sea nos quedamos con las ganas de seguir porque la primera opción de gol y muy clara fue la de Carlos Tenorio si hacía ese gol yo creo que era muy difícil que nos hagan que nos hagan un gol porque físicamente el equipo estaba preparado para eso incluso los ingleses Beca terminan vomitando claro obviamente ahí es cuando tú dices o sea cuando juegas con equipos que tienen figuras a ese nivel con Cristiano Ronaldo un Messi que no necesitan a veces lo colectivo necesitan de hacer una una te sacan Messi te saca dos y te la clava en un ángulo Cristiano Ronaldo lo mismo entonces ahí es cuando más cuidado tienes que tener claro y justamente hablar de los tiros libres de Beca bueno me imagino que tiene que haber sido una bronca terrible porque todos nos quedamos con esa bronca porque vimos un equipo que podía dar mucho más o sea tú has jugado todo has estado en un mundial has ganado lo que ningún ecuatoriano ha ganado me refiero como equipo la Copa de Libertadores bueno ha sido campeón ha ganado dos veces la recopa sí dos veces dos veces dos veces la recopa qué bestia es un balmarés increíble a Internacional de Puerto Alegre y a Estudiantes de la Plata de Verón al siguiente año Estudiantes es campeón de la Libertadores con ese mismo equipo escúchame te tengo preguntas rápidas respuestas rápidas aquí si yo te pregunto si prefieres el blanco o negro no puedes decirme gris o blanco o negro estamos me cagaste esto es un conversatorio Pato se me está yendo el internet no no sabes que acá pasa eso no no a las 11 y 21 se corta el internet no 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 se puede se va la luz no se puede escúchame Yunda o Rodas Yunda Borja o Mahual Borja Bucarán o Frescordero Frescordero me imagino Cintia o Nebot Cintia Correa o Lenín Correa Fabrice no duda no duda hay no duda uno de los amigos no tiene que ganar hasta el final hasta el final así es así hizo así dijo Bucarán es verdad yo no niego a mis amigos jamás este Fabricio Pierina o Rafael Rafael claro hasta el final ok Oto o Lazo eh Oto Alvarito o Lucio Alvarito Digo una cosa tú cocinas poco poco parrillada y creo que la hago muy bien oye el seco el seco lleva papa no ok está bien pero como pesa no no claro es como el que te responde así es que está seguro no claro ahí te dice lleva mote el encebollado se come con canguil y tostado con pan y chifle con todo eso la verdad puta este man ha tenido hambre en serio no está bien pan y chifle el éxito y canguil le metemos puta el otro día yo pensaba y lo escribí la única manera de justificar que se le ponga canguil al encebollado es que te dejen entrar la tarrina al cine es la única forma oye nosotros en el programa tenemos como siempre las noticias buenas diarias y positivas para todos que nos las cuenta un Peti G el gran Pedrito Ortiz Jr que es si señor si señor me está dormido está dormido Pedrito hasta el pato se dio cuenta no no pero que pasó se quedó congelada la imagen entonces ahí está ahí está estamos bien bueno en esta noticia diaria una diaria positiva está la la esposa de Will Smith quien le obsequió a una conductora de Uber un auto nuevo para entregar alimento a los trabajadores de los hospitales resulta que la conductora de Uber trasladaba doctores de cierto hospital y casi siempre le decían llévenme a comer algo salían salían hambrientos de su hospital y era tarde en la noche y ella les preguntaba qué pasó que no habían comido y dice que salían tan tarde que no alcanzaban a la cafetería del hospital por ende pasaban mucho tiempo con hambre la cerraban la cafetería del hospital entonces ella contó su historia esta taxista de Uber y ya Pinkett la leyó y le dijo ¿sabes qué? te voy a regalar un auto pero para que les lleves la comida de los doctores de ese hospital para que lo hagan mejor un auto nuevo entonces actualmente qué belleza entonces imagínate este acto de generosidad ayudó a la conductora de Uber pueda repartir la comida a los doctores que no tienen tiempo de comer la noticia buena hay esperanza del Banco del Pacífico del Banco del Pacífico sí señor sí señor nosotros tenemos una pregunta que le hacemos a todos los invitados todos tenemos una expresión de alegría o también de coraje cuando nos pegamos el dedo chiquito del pie ¿cuál es tu mala palabra favorita y recurrente? hijo de puta está bien pero para todos sí para la gran mayoría sí para la gran mayoría muy bien oye Pato ha sido un lindo conversatorio qué belleza no se le ha caído el internet todo bien todavía no se va la luz qué bueno qué bueno oye esto que decían que en los camerinos este cuando se metían las periodistas o las reporteras o los reporteros que llegó un momento que ya dijeron señores pónganse todas ya porque vienen mujeres vienen chicas y que habían manes que decían tengo que te cocir y el caldo de salchicha brillaba lo ponían bobo ahí para que no pero o sea muy pocas veces pasó al menos en ya por ejemplo en técnico en macarán acuérdate que antes terminaba un partido y los reporteros entraban a la cancha y te hacían notas en la cancha ahí ibas al al camerino y los periodistas estaban dentro del camerino y todo entonces sí más de una vez les tocó ver imagínate no sé Arling Ayoví que tiene una botella de Coca-Cola de 3 litros una es una una locura y pero después ya se fue regularizando hoy en día no pasa eso hoy en día y mucho más ahora en la pandemia ya las golosas y los golosos es cristiano es cristiano así que no le pare escúchame van a buscar para ver lo que no le van a ver es la cara lo están googleando ahorita y están haciendo zoom así coca cero coca cero en esa época un partido pero un partido amistoso que en la octubre estaba en la serie B todavía este Jimmelen estaba en un partido amistoso de calentamiento tenía mejor cuánto ese 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 camerino vive a puro linimento como loco y el festival el festival de Carlos Salchillas pasaba por ahí una cosa de loco ni chiquitos si hubiera calidad de mascota ya es normal es normal todos en bola y no pasa y no pasa y no pasa que se joden a veces cuando están mañana hay más no se cayó el jabón pásame el jabón no pero tenía un compañero tenía un compañero que era demasiado cara dura o sea tú te imaginas todos con o sea algunos con con sus porcentajes mayores que otros pero había uno que había fauleado pero mal y el man era cara dura pues no se bañaba en bolas también porque algunos hay algunos que no se no se sacaban no siempre hay dos tres que se bañan con con boxers y eso algunos no sé por por tradición el man tenía nada o sea oye eres un animal le decíamos nosotros eres un potro lo jodíamos tiene que haberlo traumado o no qué personalidad oye oye pero no se inmutaba el man al siguiente día se bañaba en bola nuevamente y así no le importaba nada la gente lo jodía es más se la querían coger y todo el man el man no se inmutaba no le pasaba nada oye alguna vez consideraste que te hicieron una injusticia totalmente desproporcionada en el campo de juego o no seguramente yo recuerdo una final en el 2005 contra Barcelona en ese año hubo dos torneos la apertura y el clausura la apertura salimos campeones nosotros y me expulsan me parece que fue entre algo mismo por eso era que casi todos lo queríamos pegar una jugada que para mí no era para Roja pero me expulsó y claro me dolió mucho mucho porque no jugar la final de Quito sobre todo me dolió mucho más porque a la final ahí me parece que quedamos 1-0 perdimos en Guayaquil esa primera final y en Quito ganamos 3-0 pero no pude jugar la final durante 21 años sigue Vito el estadio Casablanca con Barcelona creo que son 25 o no no 21 22 bueno si es mucho claro o sea nosotros tenemos manual de cómo ganar hasta un campeonato pero digo así como lo han ganado también en el Capo oye esto genera un tema de locura en este partido sobre todo en Quito porque genera tanta expectativa que la presión va más allá de los tres puntos la presión va más allá y sobre todo a los de Liga pues no que si les toca perder imagínate estar en ese equipo que pierde por primera vez será el equipo histórico que perdió que perdió obvio y no hay que estar en ese equipo y Barcelona con la ansiedad de ganar y ser parte de el que cambió su historia pues no entonces es un tema un morbo lindo que se genera en ese partido bueno pero igual sacarán alguna excusa si llega a pasar ay es que una golondina nace verano de todo de todo y bueno algún día va a ganar seguramente ha estado el último partido estuvo ahí o sea para mí el penal que cobra Alemán o sea bueno dicen que todo penal tapado es mal pateado pero para mí no es tan mal pateado o sea abajo pasa que Gavarini Gavarini es un gran arquero un animal o sea y después hacen algún triunfo pero no pero lo digo como hincha no lo digo como persona pero está bien me dice Ronald Farina me dice que es una excelente persona que es un mendocino del carajo pero bueno ya ahora es la oportunidad Rona liguita a muerte pues Rona claro por supuesto por supuesto oye Pato muchísimas gracias por habernos atendido desde tu finca este vaya a seguir sembrando mañana de mañana le deseo éxitos en su próxima carrera que vaya a emprender estoy en la estoy en la mañana en un programa de radio ahí estamos con Pancho con Aguinaga ah caramba como se llama Romulo Barco con Gladys Carrión con el profe Miguel harta en la redonda en la redonda en la redonda está buenísimo con razón ¿por qué dijo June en vez de Roda? es bueno ah viste déjame decirte yo tengo yo tengo ahorita ya un par pero usted recién entró entonces hace tres meses es que recién recién no la radio ya tenemos como cinco meses al aire desde febrero yo antes de irme yo venía escuchando la radio redonda cuando estaba desde que estaba Alfaro este en la radio claro este y digo me gusta la radio redonda la verdad me gusta me gusta dentro de todo está buena el programa está bueno el programa está bueno así que los invitamos a que nos escuchen en la mañana de ocho a diez de la mañana o sea usted está antes del rey nueve punto tres después del rey después del rey el rey está después del rey él tiene dobles jornadas a las seis de la mañana y no sé cómo llega a las seis de la mañana sí terrible empieza a decir como él dice un muy mentira un muy mentira un muy mentira harta pelota con el pato rutia ahí no se ve que estaba aquí nada también ahí y eso ¿de dónde sacaste eso? ese no vale poner al aire eso fue una eso fue una reunión de no en la radio una reunión de harta pelota ah pero está en la cuenta está en la cuenta el de la radio ¿verdad? sí 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 lo subimos porque tuvimos un almuerzo el otro día con todos vaya sí sí se va a azotar que era producción no hay que poner eso ¿qué pasó? 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 no 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 pasa nada es de uso público claro está en la cuenta de la pelota y ahora pongámoslo de uso público bueno Pato querido un placer espero verte pronto para por lo menos conversar porque ya usted juega los domingos fútbol o algo ¿dónde juega? no pues ahora no se puede jugar pues pero normalmente jugábamos en Guayaquil los lunes y los martes en ahí en en Yogo donde mi amigo El Colo y los martes frente al aeropuerto también pero ahora no está activado el tema ¿y Pancho jugaba las pichaguitas o no? muy poco Pancho ya está yo hay que tenerlo ya pasa que jugamos por ejemplo ocho de la noche ya él ya siete y media tiene que estar acostado porque como pollo hay que cuidarlo claro oye ¿alguna vez lo viste jugar en una posición que no sea arquero? sí, sí, sí cuando ahora con nosotros quiere jugar de delantero ¿y? que tiene dos zapatos izquierdos a diferencia del hijo que juega bastante bien Junior es un crack sí Junior es un crack juega bastante bien y me ha dejado va a ser mejor a caramba Matías un crack está bien y el tuyo el de ocho puede ser o sea le encanta lo que pasa es que está en Estados Unidos no estoy yo cerca que lo puedo llevar al entrenamiento y eso la mamá en otra nota no lo acolita al pelado ok está bien pero esperemos si en algún momento vienen conmigo ahí sí lo llevan oiga ¿cómo haces con la soledad? solo con mi soledad ajá ¿cómo haces? ¿cómo haces? nada se acostumbra uno ojo al pollo pato un abrazo estamos hablando un abrazo un abrazo nos vemos un placer gracias este tema siempre ha sido entretenido para conversar una cosa de loco siempre ha sido entretenido don Peti don Peti está en mudo don Peti a ver ahí estamos ya ahí estamos ahí estamos bueno vamos a ver la segunda parte o no no creo va a dormir va a dormir en qué en qué momento déjeme trabajar pues trabaje pues trabaje este entonces lo dejo para que con qué se quiere retirar esta noche don Peti a ver qué canción quiere la guitarra de los auténticos decadentes día de mañana ¿cuál? ah mañana está la picho la picho Priscila Negrón creo que es la tercera vez que la voy a entrevistar pero siempre ha sido saltadita ¿no? y siempre las historias de la picho son interesantes a más de uno lo tiene loco la invitada sí señor talentosísima una cosa de loco de loco la picha sí quisiéramos verla más en la televisión sí ¿no? la vez pasada me pareció haber visto que subí una foto pero esas típicas fotos que tú dices o sea estaba como en traje de baño encima de un encima de un de una como un mueble algo y me decía aquí como así como así aquí esperando el viernes una cosa así pero bueno cada loco con su tema don Peti ¿con qué me dijo? la guitarra ¿no? la guitarra auténtico decadente a ver díganlo usted díganlo usted por el caso por la sentencia ¿qué? ¿qué? no por la sentencia dice díganle díganle justicia poética Siri pon la guitarra ¿cómo que es Siri? Siri Siri le digo Siri no ya no olvides ya la recibió Alexa ¿qué pasa? ¿qué pasa si le dice Siri? ¿cómo? ¿qué pasa si le dice Siri? la guitarra de los auténticos decadentes no va a funcionar pero pregúntale Alexa por Siri a ver qué te dice a ver vamos a ver Alexa ¿quién es Siri? según Wikipedia Siri es una inteligencia artificial con funciones de asistente personal a veces con su propia personalidad para TimeOS MacOS TVOS y WatchOS esta aplicación utiliza procesamiento del lenguaje natural para responder preguntas hacer ya 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 Alexa Alexa para ahora sí que se escuchen de aquí hasta Europa nos vemos mañana chau valeu ¿qué? me gusta voy a seguir mi vocación la música mi techo es mi conmigo original porque No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la casa tenía la voz tan vieja, que me sonaba como un ruido de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que la bude. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que la bude. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra de sombrero.